¿Cómo afecta el bloqueo a la enseñanza artística? Bueno, eso es algo que a veces no se comprende bien porque hay que vivirlo para sentirlo. La familia cubana y los estudiantes de arte a lo largo de seis décadas han sufrido el bloqueo en la misma medida en que se han ido desarrollando. Si bien a pesar del bloqueo hemos graduado a más de 65.000 estudiantes a lo largo de estos años, hoy tenemos 8.000 estudiantes estudiando en las escuelas de arte, 37 escuelas de arte que tenemos en el país. El bloqueo ha sido un freno para la calidad de ese proceso docente. El talento de los niños cubanos se ha puesto en juego cuando han tenido que frenarse para tener una guitarra con cuerdas o para poder tener un violín con cuerdas porque a veces no hemos tenido cuerda para los violines. A pesar de que el gobierno cubano dispone del dinero, a veces no han llegado a tiempo porque tenemos que ir a comprarlos a lugares muy lejanos para empezar el curso. Y a veces hemos tenido que triplicar, la mayoría de las veces, hemos tenido que triplicar los gastos porque esos productos llegan desde muy lejanos continentes. Cuando pudiéramos comprarlos, casi aquí al lado, por tres veces el precio de un instrumento musical o de una zapatilla de ballet para nuestros estudiantes. Hay estudiantes nuestros que han participado en eventos internacionales y no han podido cobrar el dinero de ese premio que se ha ganado en eventos internacionales. Nosotros, los servicios académicos cubanos, son altamente valorados en el mundo entero por el prestigio de la enseñanza artística cubana. Tenemos que utilizar pasarelas de pagos que nos limitan la adquisición de esas divisas o que nos cobran también por utilizar esas pasarelas de pago porque no permite llegar a Cuba esas transacciones de manera directa. Eso es en el plano material. Pero en el plano humano, en el plano del día a día, los estudiantes se ven constantemente limitados por las carencias materiales. Los maestros se ven limitados por las carencias materiales. Y eso va poco a poco permeando en la manera en que uno ve su realidad como de mucho sacrificio. Y por eso es que luego cuando llegan las ofertas de una beca en el extranjero, nuestros estudiantes se van y dejan de retribuir al país esos altos costos que el país ha tenido que invertir o ha disfrutado de invertir en él. Pero a veces nos hemos quedado sin maestros porque muchos jóvenes han buscado otras vías de desarrollo en otros países. Para los estudiantes nuestros poder identificar cada vez dónde, en qué momento te está afectando el bloqueo hay que hacérselos ver, hay que evidenciárselos porque a veces lo sufren y no saben qué es el bloqueo. Cuando un estudiante que ahora mismo, en el tiempo de pandemia, está en su casa, en una zona montañosa que tenemos estudiantes de todo el país en cualquiera de nuestras 37 escuelas y hay muchos que son de zonas periféricas, de zonas montañosas, pues esos estudiantes no tienen acceso siquiera a poder acercarse a algunos núcleos que hemos ido creando para que puedan trabajar un instrumento porque no tenemos instrumento, por ejemplo, estudiantes de piano. ¿Cómo darle un piano a un estudiante para que vaya a su casa, se lo lleve a su casa? Y esos estudiantes en esas zonas han tenido que buscar alternativas como hacerse un piano de papel o si se le rompe una cuerda han tenido que utilizar una cuerda de un cable que se ha hecho y lo hemos tenido que usar incluso. Entonces el bloqueo es real. además de innecesario, injusto y cruel es algo que no nos lo merecemos porque lo que hacemos es trabajar por el arte que es uno de los aspectos más sensibles de las cosas más bonitas que puede hacerse en la enseñanza es formar artistas, es formar instructores de arte que van a hacerle la vida más plena a las personas que van a incrementar la calidad de vida donde quiera que lleguen en Cuba o en cualquier lugar del mundo porque muchos han ido a dar servicios a hacer misiones en otros países no nos permiten formar con total garantía a nuestros estudiantes. Pero no obstante, Cuba sigue y nuestros estudiantes se forman y tenemos cada vez más personas que quieren participar en nuestros eventos y nos reinventamos cada vez y estamos haciendo ahora encuentros virtuales a pesar del bloqueo tecnológico y a pesar de que no nos permitan bajar por ejemplo en estos días que no nos permitían bajar por WeTransfer los bloquean a ellos, al pueblo norteamericano porque el WeTransfer que es de ellos pues no lo podían mandar a nuestro concurso no podían llegar los videos que nos estaban enviando por poco no pueden participar los estudiantes lo que pasa es que siempre encontramos vía siempre encontramos vía y vamos a encontrar fuerzas para seguir batallando para seguir denunciando el bloqueo por injusto, por cruel, por absurdo por ignominioso es una afrenta al pueblo es una afrenta a la familia entonces basta ya de bloqueo no más bloqueo no más bloqueo no más bloqueo no tenemos RCN vamos Gracias.